Después de horas y días sentado en la pantalla del televisor viendo los programas de compradores de antigüedades, dije, ¿y qué pasaría si a un chileno se le ocurre partir y empezar a comprar así como lo hacen en los busca tesoros? Los invito a que me acompañen en este entretenido viaje en busca de antigüedades y tesoros perdidos en el tiempo. Esta no será una tarea fácil, porque tendré que negociar con astutos vendedores. Soy Fernando Ballet y los invito a vivir esta aventura a la antigüedad.